Con el chugo tramposo aquí en Ángara Con el chugo tramposo, la voz de la montaña Tigre, mazo de la faenada Macharista, venada, macharista Ahora sí, para bailar y gozar Con el chugo tramposo Yo soy Kevin Chávez Chuguito, chugo tramposo aquí en Ángara Con el chuguito, chugo tramposo aquí en Ángara Con el chuguito al lado de mi casita Solo tengo unos chuguitos al lado de mi casita Solo tengo unos chuguitos Cuidado, chugo tramposo en esa cementerita Cuidado, chugo tramposo aquí en esa cementerita Trabajito, a mí me cuesta y tú ya andas alabando Trabajito, a mí me cuesta y tú ya andas alabando Zapateando, zapateando Danos de la vuelta Con este pecho amarillo lo andas Ya provocando, con este pecho amarillo lo andas Ya provocando, con este pico afilado tú andas Pica que pica, con este pico afilado tú andas Pica que pica Chuguito, chugo tramposo aquí en Ángara Buscando al lado de mi casita Solo tengo unos chuguitos al lado de mi casita Solo tengo unos chuguitos Y que suenen los cueros Para todos los otros bravos De mi lindo Ecuador Yo soy Kevin Chávez Oso rabo de la montaña Tigre mazo de la playa Oso rabo de la montaña Tigre mazo de la playa Ay, osito de mi vida Llorarás cuando me vaya Ay, osito de mi vida Llorarás cuando me vaya Porque me miras Mucho chupisas que yo soy cualquiera Porque me miras Mucho chupisas que yo soy cualquiera Yo también tengo dinero Para gastarme en lo que quiera Yo también tengo dinero Para gastarme en lo que quiera Música Música Cuando yo era solterito Y toda la loma me silbaba Cuando yo era solterito Y toda la loma me silbaba Este tiempo se enamora Solo por computadora Este tiempo se enamora Solo por computadora Música A mí me dice sabroso porque yo soy bien picoso A mí me dice sabroso porque yo soy bien picoso No importa lo que me digan chiquito pero es sabroso No importa lo que me digan chiquito pero es sabroso Música A mí me dicen sabroso porque yo soy bien picoso A mí me dicen sabroso porque yo soy bien picoso No importa lo que me digan chiquito pero es sabroso No importa lo que me digan chiquito pero es sabroso Música Para mi gente alegre Vamos Marcando el pasito Haciendo una bomba Con las palmas arriba Las palmas arriba Música La venada, macharista, la venada, macharista, mamataca, piradita, mamataca, piradita y ahora sí Música Por dejarte muy solita, por dejarte muy solita Que así me cuesta la vida, que así me cuesta la vida y ahora sí Música Me verás con tus ojitos, me verás con tus ojitos en la casa De mi amante, en la casa, de mi amante y ahora sí Música Solo porque te quería, solo porque te quería y no me correspondías y no me correspondías y no me correspondías y ahora sí Música 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 Que importa que no me quieras, que importa que no me quieras y ya tengo otra vez nada, si ya tengo otra vez nada y ahora sí Música Ahora sí, ya me despido y ahora sí, ya me despido, que verás en el olvido, que verás en el olvido y ahora sí Música Yo soy Kevin Chávez, pero volveré con más amor Música 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 Música